Nos conectamos de inmediato con Angie Camacho. Gareta Steven Sella es el joven que resultó herido ayer en las protestas y que hoy tiene comprometida en un 80% su visión por el ojo izquierdo. Según la policía, hacía parte de un grupo que habría intentado destruir una moto de la institución. Los líderes de la protesta aseguran que Steven intentaba impedir que unos desconocidos atacaran a la autoridad. Angie, ¿ya se sabe quién dio la orden para que el ESMAD interviniera en la protesta? Buenas tardes. Hablamos con el secretario de Seguridad de Bogotá, quien nos dijo que no hubo una orden directa hacia el ESMAD para que arremetiera contra los manifestantes, que fue en el calor del momento, cuando la situación empieza a salirse de control, que autónomamente toman la decisión de reaccionar. Esto ante el temor de que pudieran incinerar la motocicleta o que los hechos pudieran llegar a mayor. Ha señalado además que ahí estuvo el Ministerio Público, los gestores de convivencia, la fuerza disponible y de últimas estuvo el ESMAD. Tampoco se conoce el tipo de artefacto que lesionó el ojo del joven. Así transcurría la movilización sobre el mediodía en el centro de Bogotá. Según el secretario de Seguridad de la capital, el detonante de los enfrentamientos fue cuando algunas personas que estaban dentro de la marcha arremetieron contra una motocicleta de la policía. Hay una moto de la policía parqueada en la calle y algunas de las personas que estaban marchando intentaron tumbar la moto y, como ha sucedido en otros casos, seguramente vandalizarla. Los primeros en intentar el diálogo fueron los gestores de convivencia, como se observa en este video. Allí la fuerza disponible estuvo presente custodiando la motocicleta que había sido lanzada al piso. Fue entonces, en ese momento, cuando el diálogo, aparentemente, como se ve, fracasa y la situación empieza a tornarse más tensa. Agentes del ESMAD que venían en la parte trasera de la marcha se empiezan a mezclar entre manifestantes, gestores de convivencia, fuerza disponible, en una situación que con el paso de los minutos se ponía más tensa. En medio de la tensión aparecieron bombas aturdidoras. El ESMAD, a partir de ese momento, entró en acción. La pregunta es, ¿quién vio la orden para que el ESMAD interviniera? En ese caso, fue una reacción ya sobre terreno, digamos, por la circunstancia que iban a quemar la moto. ¿Hubo autonomía del ESMAD al actuar o una orden de la alcaldía? No hubo, digamos, decisiones sobre ese caso de posible ataque a la moto que había ahí. Hubo una decisión por parte de la policía, digamos, después. Llegada la medianoche, mientras el joven estaba en un centro asistencial producto de un artefacto que le leccionó uno de sus ojos, la alcaldesa Claudia López reaccionó a través de sus redes sociales. Lamento que una protesta pacífica termine con un nuevo hecho que todos debemos rechazar. Exijo claridad en los hechos en los que Gareth Steven resultó herido. A él y a su familia nuestro acompañamiento y atención. En horas de la madrugada, la mandataria acompañó a la familia del joven herido en el centro asistencial. Estuve hasta la medianoche con familia y amigos de Gareth, asegurándonos que reciba el tratamiento médico, exámenes y cirugías requeridas. Me duele en el alma ver a nuestros jóvenes en hospitales por salir a reclamar sus legítimas causas. También avanzamos en la investigación. Hasta el momento no hay resultados de la investigación que permitan establecer cuál fue el objeto o arma que causó la herida y quién fue el responsable. Según el secretario de Seguridad de Bogotá, en este momento se avanza en la recopilación de videos de cámaras de seguridad para poder determinar el momento exacto de qué fue y quién fue el que habría atacado a este joven. Se estima que para esta tarde ya hay algunas convocatorias de plantones y de velatones en solidaridad por la salud de este joven. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol.